Nos informan los inspectores de Defensa del Consumidor que a medida que se va consumiendo, digamos, tiene una reposición en un plazo determinado para que la góndola siempre esté cubierta, digamos. ¿Te anotan que hay que ver esto? Sí, 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 como pueden ver, y la carne también es muy buena. ¿Tiene mejor ese cumplimiento en cuanto al precio y los cortes? No, no, se está cumpliendo muy bien, digamos, los precios lo están controlando los inspectores y se están cumpliendo y los cortes de carne, como pueden ver, están al 100%, digamos, y la reposición está en un buen ritmo también. ¿Trabajando de la mano de Defensa del Consumidor? Exactamente, ellos tienen el cumplimiento efectivo del acuerdo este en los supermercados de estas cadenas nacionales y envían el informe pertinente a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. ¿Esto se va a hacer con los supermercados? Exactamente, sí, ahora vamos a seguir los controles.